Evidenciando cómo vamos poco a poco creciendo más que la medida del Estado. Nos situamos en un 24,30. Yo quiero recordar que al principio de la legislatura estábamos cercanos a un 33% de desempleo. Estábamos hablando de un 32,8. Y ahora ya estamos hablando de, en este caso, de un 24,3. Eso que es importante y significativo. Quizás del análisis un poco más detallado de los datos, tanto el incremento de la propia actividad, el hecho del 24,3, a pesar de que se ha incrementado la población activa y, sobre todo, la tasa de ocupación. Al final se está generando empleo, se está generando empleo más de lo que baja el paro, pero porque aumenta la población activa y hay un efecto llamada. Pero podemos estar, en este caso, satisfechos con los resultados de la EPA de este trimestre. Y si todo va bien y todos estos proyectos que se están poniendo en marcha, elementos como el propio Fondo de Desarrollo de Canarias, el incremento de la inversión pública, la mejora, incluso, también, en el tipo de contrato que se está haciendo. Estamos hablando de que sobre el 14% son empleos indefinidos. Todo eso le va a dar más confianza y nos va a permitir, en este caso, que a finales de año los datos sean todavía más positivos. Gracias.